Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy linda y muy enriquecedora para mí como artista porque yo siempre he tenido el sueño de musicalizar algo audiovisual, creo que también son las cosas que le quedan a modo de actriz y es como increíble cuando uno ve una película y uno se enamora del soundtrack de la película, a mí esas cosas me encantan y ahora ser parte no solo como cantante sino compositora de este soundtrack de esta serie que además está siendo una serie tan importante para la industria colombiana y latinoamericana, pues es un privilegio gigante obviamente colaborar con Manuel y también fue un regalo de la vida porque lo admiro muchísimo como artista, yo creo que fue como muchos puntos que son de esos sueños que uno ve muy lejanos y fue como llegó la oportunidad, ay, ahora o nunca, hay que hacerle. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienike.com, bienvenidos a este espacio en Así Suena, este lugar donde la música es protagonista en nuestro portal y bueno amigos, en esta oportunidad nos acompaña una gran protagonista musical, se trata de Juliana, quien bueno, va a estar de gira por todo el país, va a estar en varias ciudades haciendo ese recorrido musical de esta gran artista, que bueno, que yo sé que ustedes conocen muy bien, así que bueno Juliana, gracias por estar con nosotros acá en quienike.com. David, muchas gracias por la invitación, para mí es una dicha total estar aquí con ustedes y más compartiendo noticias tan bonitas y tan especiales. Bueno, pues Juliana, empieza a gira y nada más y nada menos que en el Estereo Picnic, ¿qué veremos de esa Juliana en esta gira por Colombia? En esta gira de Juliana por Colombia se van a encontrar con muchas sorpresas, pero sobre todo con la historia atrás de las canciones, con música muy honesta, con un show increíble, en el Estereo Picnic va a tener un grupo de baile maravilloso, mi banda completa, en las otras ciudades va a ser un show mucho más íntimo, pero con el mismo amor vamos a estar compartiendo música que ha hecho parte de esta trayectoria mía musical y que ha sido la que me ha regalado todas estas cosas, estos momentos tan bonitos como persona y como cantante. Sin duda, bueno, pues el Estereo Picnic es este gran festival que se va a llevar en nuestro país y bueno, la presentación de Juliana el 23 de marzo, ¿cómo se siente? ¿Cómo son esas sensaciones? Me imagino que están las maripositas en el estómago. No, yo tengo, es como águilas allá adentro, estoy muerta de los nervios y muy ansiosa, pero muy feliz y segura de que voy a llegar al escenario a pasarla bien, a divertirme con mi equipo y con las personas que además hacen parte de mi público, de mis días, de este show tan maravilloso. La verdad es que sí, el Estereo Picnic es el escenario más grande que tenemos en Colombia en cuanto a festivales y estar en este lugar y compartir cartel con grandes artistas como los que estoy compartiendo, pues es un sueño hecho realidad gigante y vamos a aprovechar esta oportunidad, pero sobre todo nos la vamos a gozar y la vamos a celebrar y nos vamos a divertir, que es lo más importante. Bueno, ¿y cómo ha sido la preparación para esta gira, Juliana? La preparación ha sido ardua, hemos estado en ensayos, hemos estado muy juiciosos, yo incluso ensayándome saqué la rodilla, tuve una pequeña lesión, pero bueno, todo pasa por algo, hace parte del viaje, del camino y por supuesto van a encontrarse con arreglos musicales preciosos, la dirección de la banda está bajo Santiago Beluche Eduardo Fajardo, la dirección coreográfica Juan García, son grandes amigos de la vida, pero además grandes artistas, es un equipo muy grande trabajando detrás de esto y lo que queremos simplemente es que la gente, se regale un momento feliz, que se regale un momento para ser vulnerable con la música, para llorar, para bailar, para reírse, pero sobre todo para permitirse ser, eso es lo más importante de esta gira. Y bueno, y me imagino que también veremos también lo más reciente de Juliana, que es 2-2-2, su último álbum, y bueno, que sin duda también marca un momento especial en su carrera, Juliana, cómo ha sido este elemento, este 2-2-2, y bueno, y todo lo que envuelve en la música de Juliana. Ha sido maravilloso, este es mi segundo álbum de estudio, pensado por primera vez como un álbum, porque Juliana, que es mi álbum anterior, es un álbum más compilatorio, fueron varios EPs que se juntaron, y este álbum es un hijo gigante, porque además son 16 tracks, hay interludios, es un álbum en el que me permite muchas cosas como cantautora también, rendirle un homenaje también a Latinoamérica en la primera parte, haciendo canciones como Toda la Vida, como Corazón en Crisis, Invinente, hasta una bachata ahí en esa primera parte, luego viene la parte más a tempo, más bailada, luego las baladas, que es un clásico, que son gran fuerte y grandes representantes de mi música, y termina con Delirante, que es un EP mucho más bailable, donde hay folk, donde hay historias más fuertes, la verdad es que es un álbum para todo el mundo, es generoso, porque cualquier persona que lo oiga puede tener una canción con la que puede conectar. ¿Cuál es esa canción favorita de pronto de este álbum que Juliana dice al interpretarla, al cantarla? Yo sé que todas las canciones son especiales, y por eso precisamente Juliana las puso en este álbum, pero ¿cuál es esa que la pone a vibrar total? Sin duda Toda la Vida es una canción que a mí me conmueve demasiado, que encierra muchas cosas que para mí son importantes, yo siempre había querido hacer una composición vallenata, porque en mi casa yo crecí escuchando mucho Rafael Orozco, Otto Sergi, mi novio de oro, mi familia, siempre el vallenato estuvo muy presente, y en Colombia, creo que en todos los departamentos y fincones, siempre nos hemos sentido con algún vallenato que representa en algún momento de nuestra vida, y si bien esta canción no suena como un vallenato original, está compuesta desde ese lugar y tiene esa melancolía, y un poco esa poesía cantada que son los vallenatos, y la verdad nada más la compuso en un momento de mi vida, en el que representa muchas cosas para mí, entonces sin duda es una de las hijas consentidas, si uno diga que los hijos los quiere a todos por igual, siempre tiene por los que sea mejor que con nosotros. Como dice mi hermana, que yo soy el hijo favorito de mi mamá, pero bueno, veremos a ver. Exacto. Y hablando de esos momentos en la vida, Juliana, uno que a mí me impactó, también me sorprendió gratamente, pues fue el año anterior en los Grammy Latino, primero al ser nominada como nuevo artista en el Grammy Latino, y bueno, y al momento de conseguir esa estatuilla, yo dije, wow, ¿qué significó esto para Juliana? ¿Lo esperaba? ¿Se imaginaba? Y bueno, ¿cómo fue haber obtenido este galardón? No, hombre, pues eso fue como uno estar soñando con los ojos abiertos, literalmente, pero lo digo así porque yo no sabía si lo que estaba pasando era verdad o no, fue bastante emocionante, fue bastante gratificante además haber sido la única colombiana nominada ese año en esa categoría y haberme traído ese premio a mi país, para mí eso fue muy especial, y si bien yo creo que yo no hago música desde el lugar para buscar conseguir este tipo de cosas, cuando uno hace las cosas de forma honesta, con amor, con mensajes importantes y son reconocidas, pues es un motivo de celebración absoluta, yo soy una artista firmada por un ser independiente, soy una artista que hace música, que es indie pop, es independiente, porque trata también muchos temas que de pronto no están en el mainstream, y haber conseguido este galardón fue simplemente también un recordatorio de que uno tiene que ser terco, y uno tiene que ser fiel a sus convicciones, y uno tiene que creer en lo que uno quiere comunicar, y hacer las cosas siempre desde el corazón. Juliana celebró, hizo fiesta, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo recibió? Por supuesto, yo no fui con mi manager, que es Juancho Muñoz, que además es mi amigo desde que tengo 14 años, no nos esperábamos de verdad el premio, y después de eso, pues o sea, todo el mundo me quería celebrar, mejor dicho, yo terminé, me pasé por todas las fiestas del hotel, que es un hotel que es como de 4 hectáreas, y fue maravilloso, me pegué una rumba, o por supuesto me la merecía, ¿cómo así? Súper, bueno, pues ante semejante noticia, cómo no, y hablando de éxitos, de todo ese paso, también de Juliana, pues por estos días, la hemos estado escuchando al lado de Manuel Medrano, en la canción La Primera Vez, pues esta serie de Netflix, que sin duda doy de qué hablar tanto, el contenido también lo es de su canción, cómo fue unirse a este proyecto, cantar al lado de Manuel, y bueno, esta canción que muchos, como yo, por la serie llegamos ahí. Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy linda, y muy enriquecedora para mí como artista, porque yo siempre he tenido el sueño de musicalizar algo audiovisual, creo que también son las cosas que le quedan a modo de actriz, y es como increíble cuando uno ve una película, y uno se enamora del soundtrack de la película, a mí esas cosas me encantan, y ahora ser parte, no solo como cantante, sino compositora de este soundtrack de esta serie, que además está siendo una serie tan importante para la industria colombiana y latinoamericana, pues es un privilegio gigante, obviamente colaborar con Manuel, y también fue un regalo de la vida, porque lo admiro muchísimo como artista, yo creo que fue como muchos puntos que son de esos sueños que uno ve muy lejanos, y fue como, llegó la oportunidad ahí, ahora o nunca, hay que hacerle, y le metimos el alma con todo el corazón junto a Santi Uribe, el productor de esta canción, nos disfrutamos mucho el proceso, y el resultado ha sido muy hermoso, y la gente ha conectado mucho, y ha sido una canción como intergeneracional, porque me ha escrito gente de mi edad, así como me escriben amigos de mis papás, como oye la canción buenísima, no la paro de oír, y eso me parece muy lindo, es la verdad una experiencia increíble. Bueno sin duda, pues eso hace parte también de los grandes éxitos, los grandes pasos que ha dado Juliana, a través de su carrera, y bueno yo le pregunto ya por el futuro, pues tenemos gira, también está la presentación de este álbum, pero que más podremos conocer más adelante de Juliana. Pues bueno además de estas fechas que tendremos en Bogotá, Cali, Tunja, Medellín, Paso, Tunja mi ciudad, eso me alegra, que Tunja está incluida y mi ciudad ahí en la gira. Tunja la ciudad de mi mamá, y de muchos de mis familias. Son paicanos, wow. Voy a cantar en Medellín y en Tunja, que son los dos lugares de donde viene mi familia, entonces estoy muy feliz, además de tener esta gira nacional que va a estar movida, y probablemente en los países también a los que iremos a cantar, viene el libro de Joaquín, Joaquín es una canción que yo compuse, inspirada en un pescador de San Andrés y Providencia, y me estreno como escritora haciendo un libro de una novela ficcionada que parte desde ese hecho de la vida real y que va a estar musicalizado y va a tener un álbum que va a acompañar a los no lectores que quieran leerse ese libro para que sea un poco más fácil sumergirse en la historia y es un libro de una no escritora pero una persona a la que le gusta compartir lo que hace de diferentes formas esta vez va a ser a través de este libro. Bueno, pues estaremos todos pendientes a esos proyectos, a todo lo que tiene que ver con Juliana, pero bueno, todos ya lo saben amigos, desde el 23 de marzo acá en la ciudad de Bogotá, nada más y nada menos que en el Festival Estéreo Picnic, comienza esta gran gira de Juliana por Colombia, y pues eso nos alegra mucho que esté llena de fechas, llena de éxito y sobre todo de ser buenas personas. Yo voy a aprovechar por aquí para dar las fechas de la gira, porque de pronto nos están viendo personas de diferentes lugares, a pesar de que ya están en los festivales, arrancamos el 23 de marzo en el Estéreo Picnic, luego vamos a estar el 31 de marzo en Bucaramanga, el primero en Tunja, el primero de abril, 14 y 15 estaremos en Cali, Pasto, y el 21 en Medellín, en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Súper, pues bueno, ya lo saben amigos, conectadísimos con Juliana, y pues a Juliana le agradecemos por estar con nosotros acá en Quinique.com. Muchas gracias a ti David por el tiempo, y un beso gigante a toda la pipolisita linda de Quinique.com. Gracias. 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 Gracias.